Hola amigos, ya estamos aquí de vuelta en los mejores colegios de Chihuahua. Ya estamos aquí muy a gusto platicando con David Sepúlveda, coordinador del programa de Alexander English Academy. Y muy interesante este tema acerca de cómo de una vez por todas aprender inglés. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias David por estar aquí con nosotros y compartir esa información tan interesante acerca de la Escuela Alexander English Academy. Dime, ¿por qué es tan importante aprender inglés? Bueno, creo que no tengo que exagerar la necesidad de aprender inglés. La globalización está creando una necesidad, ya ni siquiera es un lujo. Y obviamente cuando entramos a temas de diversión, de viajar, de conocer a personas extranjeras, el inglés es una herramienta que es indispensable. ¿Tú opinas que es difícil aprender inglés? No, y no es solamente porque crea que nuestra escuela tiene los elementos y los materiales necesarios para enseñar a tus televidentes inglés. Simplemente el inglés es un idioma muy compacto, es un idioma muy simple. Si lo comparamos con el español, nosotros tenemos que conjugar por cada persona el verbo. Tenemos que conjugarlo por cada tiempo. Si te pones a pensar solamente en la cantidad de opciones que tú tienes para un solo verbo que hay que memorizar, debe ser muy difícil para un extranjero aprender español. Pero nosotros solamente tenemos que hacerlo dos o tres veces. Solamente tenemos que utilizar uno, dos, tres, cuatro verbos auxiliares. Entonces en términos de memorización, el inglés es un idioma simple de aprender. Muy compacto, muy pequeño. Y bueno, si en tu opinión esto es tan fácil, en comparación del idioma español, porque es simple, ¿por qué crees que entonces hay personas que se atoran tanto en aprender inglés y dices, bueno, ya tienen un año en una escuela, ya tienen un año en otra escuela y no pasa nada? Mira, la verdad, ahí sí tiene que ver mucho dónde estás estudiando, quién te está enseñando. La realidad de las cosas es que si uno no está escuchando un acento americano como es, una expresión como es, y no se está empapando uno del lenguaje de la manera correcta, pues obviamente algo que podría ser simple se vuelve complicado. Pero eso no cambia el hecho de que el inglés es un idioma simple de aprender. Solamente como alumno te tienes que asegurar de que lo estás aprendiendo en el lugar correcto. Bueno, y ahorita mencionabas algo acerca del acento. El acento es muy interesante, platicábamos ahorita hace un momento, muy interesante, muy importante, desde el punto de vista de que el maestro tenga el acento adecuado, porque pues yo soy en teoría la esponjita que va a ir a aprender todo de ese maestro. ¿Y ustedes cómo resuelven o manejan esto del acento? Bueno, nosotros primeramente le pedimos a todos nuestros maestros, a todo nuestro equipo docente que esté certificado. Eso digamos que es un excelente filtro para que nosotros logremos conseguir maestros que tengan un acento neutral americano. Nosotros no estamos buscando un acento de un área o de una región de Estados Unidos específica, sino un acento neutral para que cuando tú como alumno escuches a ese maestro y empieces a repetir y a copiar esos patrones, cuando tú los utilices en tu vida cotidiana, cualquier americano, canadiense o personas de otras regiones te puedan entender. Entonces crea una facilidad para el alumno cuando el maestro sabe enunciar y pronunciar correctamente. Ok, miren, le invitamos a nuestro público a que visiten el Facebook de Alexander English Academy. Van a encontrar ahí una presentación muy interesante acerca de su metodología, acerca de cuáles son sus bases, sus antecedentes. O sea, pongan atención en esa presentación que ellos tienen ahí en su Facebook. Y una de las cuestiones que se mencionan en esta presentación es acerca de la gramática inductiva. ¿Qué es eso? Bueno, la gramática inductiva yo diría que es el secreto de Alexander English Academy, que obviamente ya no es secreto, para que el alumno aprenda de una manera más natural, incluso más orgánica. Yo creo personalmente que el error de muchas escuelas, y no estoy aquí para criticar a nadie, es que asumen que uno como alumno todavía recuerda todo lo que aprendimos en primaria, que todavía me acuerdo que es el presente perfecto, que es el pasado progresivo. Y le podría decir ahora a tus televidentes, si en este momento puedes, haz una oración en presente progresivo. La verdad, yo usualmente no podría, y eso que soy maestro. Porque todos esos detalles son inconscientes, nosotros no estamos pensando, ah, esta es una oración en presente progresivo, lo voy a decir de esta manera, esta es una oración en tiempo presente perfecto, voy a expresarme de esta manera, simplemente sale natural, y eso es gramática inductiva. Vemos obviamente detalles de sintaxis, detalles de gramática, pero todo va en práctica, todo va en conversación, para que cuando tú te encuentres con un americano, no sientas ese temor de, hablo en presente, hablo en progresivo, hablo en perfecto. No, 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 es natural. ¿Por qué? Pues porque ha sido natural todo el tiempo que has estudiado en nuestra escuela. Oye, y es que, bueno, hablas con tanta convicción, y sí con tanta pasión a lo que ustedes se dedican, y me imagino que esto se debe a la experiencia que tienen como maestros. ¿Me puedes platicar de dónde viene la experiencia? Sí, claro que sí. Sí, mira, la verdad fue un suceso de cosas impresionantes por las que estoy muy agradecido. Todo esto empezó en New Brunfles, Texas, ya hace algunos años, y empezó de una manera, como ayuda social, creamos una institución que se llama Better Life, y la creamos porque nos dimos cuenta que había gente que tenía toda su vida viviendo en Estados Unidos que no podía aprender inglés. Los mexicanos somos muy inteligentes, tenemos capacidades de aprendizaje impresionantes, y era frustrante y triste ver cómo personas que tenían 50, 40, 30 años viviendo en Estados Unidos, no podían aprender inglés. Hacían sus pequeños circulitos de gente que hablaba español y no salían de ahí. Se quitaban oportunidades de amistad, oportunidades de trabajo, oportunidades de viajar simplemente por el temor de que no sabían expresarse en inglés. Viviendo en Estados Unidos toda su vida. Irónico. Bastante irónico, incluso ir a enseñar inglés a Estados Unidos es algo que suena loco, pero fue exactamente lo que fuimos a hacer, se creó lo que es Better Life, que es ahora una institución de ayuda social simplemente. Trabajamos con el gobierno. Trabajamos con el gobierno americano, para que la gente de una vez por todas aprenda inglés, y de ahí viene esa pasión de ver personas cambiando su vida, cambiando su patrón, simplemente porque ahora dominan un idioma. Es impresionante, es algo que nos apasiona. Cómo abre el horizonte, cómo se le abre a las personas todas las oportunidades, y es cuando yo creo que empiezan a entender todo lo que dejé ir en estos años, esas personas que tienen esa residencia en Estados Unidos, y que ahí estando en Estados Unidos no hubieran podido aprender el inglés. Así es, y todas las oportunidades de trabajo que hay para gente que habla español e inglés en Estados Unidos, especialmente en la frontera, son oportunidades impresionantes, son muchas y muy bien pagadas. Entonces, sí, ver todo eso creo que es lo que creó esa pasión, y nosotros como escuela ponemos esa pasión en cada uno de nuestros maestros, en nuestro equipo docente, en nuestros coordinadores, porque estamos apasionados en que el alumno aprenda inglés. Ok, y ustedes son una escuela local, son de aquí de Chihuahua. Así es. Y lo que pasa es que empezaron con esa experiencia en Estados Unidos, y la traen aquí a Chihuahua, a nuestra tierra. Así es. Ok, ¿dónde está ubicado Alexander English Academy? Mira, nosotros estamos en María Luisa, número 506. Es un edificio de dos pisos, ahí dicen grande Alexander English Academy, y si no te sabes ubicar, estamos enseguida del restaurante Chilangos. Ok, que está como a media cuadra de Teófilo Borunda, del canal. El Teófilo Borunda, así es del canal. Ok. ¿Y cuáles horarios manejan? ¿Son muy flexibles? ¿Son nada más muy exactos en sus horarios? ¿Cómo se adaptan a la gente? Ahorita nosotros estamos manejando tres horarios principalmente. Uno en la mañana y dos en la tarde. Los de la tarde son de 3 a 5 y de 5 a 7 para permitir que los adolescentes, los niños salgan de la escuela, que las personas que trabajan tengan tiempo de llegar. Y en la mañana sí somos más flexibles, dependiendo del grupo y las personas que necesiten ciertos horarios. Pero tenemos muchas oportunidades de aprendizaje, clases particulares, de regularización. Entonces siempre estamos trabajando y si nos quieren visitar, podemos hallar algo que se acomode. Sí, porque entiendo que también, bueno, en esto que platicábamos anteriormente, de que cómo hay personas que recorriendo algunas escuelas todavía no terminan de aprender, supongo que vienen con casos muy específicos de que, mira, sí sé esta parte de inglés, pero me falta esta. Entonces tienen que adaptar al alumno. Así es. Incluso ahorita estamos manejando un curso que empieza este lunes, que es un curso express, le decimos. Es un curso de seis meses donde nos enfocamos en expresión y en pronunciación. Vemos detalles de sintaxis, cómo expresarte correctamente como un americano, claro. Pero todo es estar practicando porque uno escucha, copia y responde. Y de esa manera nosotros logramos que el alumno en un periodo de seis meses, a pesar de que ya haya pasado por escuelas diferentes, pueda verdaderamente hablar inglés. Y bueno, por último, ¿qué le recomendarías a alguien que está, tal vez está desilusionado de que no ha aprendido inglés? ¿Qué le dirías para que ya termine de tomar esa decisión y que se acerque a Alexander English Academy? Mira, yo les diría que si pueden tomar la decisión hoy, la tomen. Es una decisión muy importante. Cambia tantas cosas en la vida de uno. Lo digo por experiencia propia. A lo mejor suena como que él solo quiere que entremos a su escuela. Y la verdad es que sí, pero también he visto personalmente cómo las vidas de las personas cambian. Por un detalle tan simple como es un idioma nuevo. Y estoy seguro que nosotros, como Alexander English Academy, les podemos ayudar a cambiar su vida aprendiendo inglés. Es que, mira, no es que nada más suene a que quiero que entren a mi escuela. Lo que pasa es que recuerden que estamos dando solo buenas noticias. Y esta es una excelente noticia. Y cuando nos va bien en algo, lo quieres transmitir. Y lo quieres compartir y quieres que los demás también aprendan como tú aprendiste. Y por eso, o sea, se nota el entusiasmo en tu trabajo, en lo que haces. Felicidades. Muchas gracias. Y bueno, antes de este despedirnos, le recordamos que Alexander English Academy está en la calle María Luisa 506. El teléfono es el 1-8484-1 y el 2-85-6793. Tiene su Facebook, lo que les recomendábamos hace un momento, que es Alexander English Academy. Y ahí se pueden enterar también de próximos cursos, cuáles son las inscripciones y más. Tú puedes mandar ahí tus inbox para que les puedas preguntar directamente a todo el personal de la academia. Y muchas gracias. No, y muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, vamos a ir a un muy breve comercial. Y vamos con nuestro siguiente invitado, Cucaramacara.